Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de AUPAN, comunicación para todos. ¿Qué tal televidentes? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Firmes por Andes, el espacio que dispone la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde Germán Vélez en articulación con las entidades descentralizadas. Hoy estaremos como invitados, la Empresa de Servicios Públicos de Andes poniéndolos al día de cómo venimos adelantando el trabajo en esta institución. Para ello le damos la bienvenida al gerente Camilo Castro. Camilo, bienvenido. Juli, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los televidentes que nos ven a través de las cámaras de AUPAN. Bueno Camilo, hace pocos días quisiera que entráramos aprovechando el tiempo. La DIAN dio una resolución donde decía debemos hacer una transición a la facturación electrónica. ¿Esto también abarca la Empresa de Servicios Públicos de Andes? Claro que sí Juli, mediante resolución 165 de la DIAN del 1 de noviembre del 2023, entonces ya las empresas de servicios públicos están obligadas a facturar electrónicamente. Esto tenía que suceder para el 1 de mayo, pero se han venido entonces dando unas resoluciones posteriores a estas y van ampliando el plazo. En estos momentos vamos que al 1 de noviembre de este 2024 ya debemos de estar facturando los servicios públicos electrónicamente. ¿Cómo implicaría esto como algunos cambios para los usuarios o cuáles serían como esos requerimientos que tendrían las personas? Juli, revisando la base de datos que tenemos en la empresa, nos damos cuenta que hay unos usuarios que de pronto ya no existen o que de pronto los nombres no están actualizados. Entonces lo que necesitamos y la campaña que vamos a tener en días posteriores es actualizar estos datos. ¿Por qué es importante esto? Porque efectivamente entonces si se actualizan los datos de los propietarios del inmueble, no del viviente sino del propietario, si se actualizan estos datos en el momento de la declaración de renta, ellos van a poder descontar o deducir todos estos gastos que han tenido de la propiedad. La factura que distribuye la empresa de servicios públicos es sobre acueducto y alcantarillado. ¿Son las personas que aparecen entonces en el nombre de la factura las que deben hacer como este procedimiento? Claro que sí, Juli. Son las que aparecen en el nombre de la factura o son los nuevos propietarios de la vivienda, si en algún caso ya se vendió. Y el procedimiento es muy sencillo, lo vamos a hacer mediante tres documentos básicos que es fotocopia de la cédula, fotocopia del impuesto predial y una fotocopia de una factura anterior. Ya con esto nosotros modificamos o actualizamos mejor los datos en nuestra base de datos y ya con eso entonces le podemos reportar a la DIAN y efectivamente podemos tener un proceso mucho más actualizado. Camilo, ¿dónde puedo yo actualizar los datos? ¿Cómo sería como este proceso? Ya si yo soy propietario de un inmueble y tengo que hacer este procedimiento. Juli, vamos a tener dos canales donde se pueden actualizar. El primer canal es presencial en la oficina de servicios públicos, en la parte de archivo. Y el segundo canal va a ser un canal virtual que vamos a estar implementando mediante un formulario de Google en el cual lo vamos a estar promocionando por las redes sociales para que con un código QR entonces ya la persona pueda acceder al formulario, pueda actualizar sus datos y cargar también esa documentación que vamos a necesitar. Recordemosle a las personas, ¿cuáles son esos documentos que se necesitan y a partir de cuándo empezaríamos con esta actualización? Juli, a partir de la próxima semana, o sea la segunda semana de septiembre, ya vamos a tener esto en vigencia. La idea es que las personas puedan ir actualizando sus datos y entonces sería fotocopia de la cédula, del propietario de la vivienda, impuesto predial y pues una fotocopia de un recibo viejo o de un recibo actual para nosotros poder mirar el número de instalación. Entonces ahí dejamos como la invitación a todos los andinos a que estén muy pendientes de los canales de comunicación de la empresa de servicios públicos de Andes, de que si tienen dudas o alguna dificultad con esta actualización de datos, pues que también utilicen los canales que se tienen dispuestos para eso. Camilo, aprovechemos hoy, sale pues este programa y mañana cierro la convocatoria de Mi Cuento es el Agua, la octava versión de Mi Cuento es el Agua. ¿Cómo nos ha ido con esta convocatoria este año? ¿A qué estuvo direccionada? Juli, sí, efectivamente, entonces en esta octava versión estamos con Mi Cuento es el Agua. Sería todo el tema del recorrido que tiene que hacer el agua desde que la captamos hasta que llega a todas nuestras casas. Vamos bien en la convocatoria, estamos esperando aproximadamente entre 400 a 500 cuentos para poderlos calificar y las instituciones que se han venido sumando y las personas que se han venido sumando han tenido una buena acogida y vamos por buen camino con este concurso. Este concurso, ¿qué busca, por ejemplo, con estos estudiantes que participan, con esta temática? ¿Qué quiere la empresa incentivar en este tipo de proyectos? Claro que sí, Juli, entonces recordarle a la comunidad que efectivamente tenemos tres categorías, que todos deben de ser estudiantes de alguna institución educativa del municipio y lo que estamos buscando es tener toda esta cultura ambiental que de pronto se nos ha venido perdiendo, que de pronto hemos ido olvidando y venir incentivando en estas generaciones que van a ser nuestros predecesores que efectivamente puedan tener una cultura ambiental y que puedan cuidar cada una de las fuentes hídricas que tenemos, pero aparte de las fuentes hídricas, que también sepa cuál es la importancia del agua para nosotros como seres humanos. Camilo, se cierra la convocatoria el 6 de septiembre, ¿qué sigue después con estos participantes? Efectivamente, entonces ya después vamos a tener la evaluación de estos cuentos, donde tenemos un jurado integrado por cinco personas. Estas personas van a estar evaluando cada uno de los cuentos en sus categorías y posterior a esta evaluación pues vamos a tener un evento de cierre donde va a ser la premiación y donde se le va a reconocer a todas estas personas que participaron también todo este esfuerzo que hicieron para construir su cuento, para plasmar todas estas ideas en un papel. Se van a, usted me decía, se van a evaluar, pues se van a premiar los tres primeros. Sí. En cada categoría, ¿qué ganarían como esas personas? Bueno, Julio, entonces en cada categoría tenemos que para, independiente de la categoría, el primer puesto les vamos a facilitar un computador portátil, para el segundo puesto sería una tablet y para el tercer puesto sería un celular. Entonces ahí está como la invitación para todos los estudiantes de las instituciones educativas urbanas y rurales que puedan escribir su cuento, que se animen, que hablen sobre la ruta del agua, Camilo. ¿Hace cuánto empezaron más o menos esto se realiza? ¿Para qué cada año? Tenemos esta, las versiones se realizan cada año, ya vamos pues en el octavo año que venimos como implementando esta pedagogía, más que todo una pedagogía, incentivar a los estudiantes que lean, incentivar a los estudiantes que escriban, que generen todas estas ideas y que las puedan plasmar. Entonces ya llevamos ocho años, ha sido muy gratificante para nosotros y la idea es que la comunidad tenga esta acogida con la empresa, que se apropien de la empresa porque es una empresa de los andinos y para los andinos. Bueno Camilo, se nos va acabando el tiempo y yo quisiera que dejáramos como abierta la invitación a las personas a hacer un buen uso como estos servicios que presta la empresa, tanto desde el servicio de aseo como el acueducto alcantarillado en cada una de sus variantes. Claro que sí Juli, pues te voy a recordar a la comunidad que el área admisional de la empresa la tenemos en tres sectores, que es acueducto alcantarillado y también la parte de aseo. Es muy importante para nosotros tener un uso eficiente del agua en nuestros hogares, que efectivamente tengamos ahorros en nuestros hogares, porque sabemos que desperdiciar este líquido vital, pues en algún momento, en un futuro, va a ser muy preciable para nosotros y de pronto puede que nos escasee. Eso por un lado, por la parte del tema de aseo, es hacer la invitación a la comunidad que conservemos nuestras calles limpias, nuestros espacios públicos limpios, que si tenemos una basurita que la podamos llevar al bote de basura y que en realidad podamos hacer uso de todos estos servicios que tiene la empresa y que valoremos el trabajo que vienen haciendo nuestros operarios en la parte de recolección de aseo, que es un trabajo físicamente desgastante y que ellos lo hacen con el mayor amor. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Gracias a usted, Julio, por la invitación y pues acá estaremos prestos a las dudas o inquietudes que en algún momento se generan. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los televidentes por conectarse una vez más con este espacio de firmes por Andes. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!